...y siempre bien arreglada, no se ha perdido un solo día de este juicio de película. La defensa mostró videos de la vida de lujos y excentricidades del ex líder del cartel del Valle del Norte y también fotografías con distintos disfraces para sus identificaciones, nombres y nacionalidades falsas. Chuperta también admitió que en el pasado le había mentido a los gobiernos de Colombia, México y Brasil con tal de continuar desempeñando sus actividades criminales o evitar su captura. La defensa dijo que Ramírez Abadía era un peligroso criminal que fue capaz de hasta someterse a varias cirugías de rostro que lo deformaron intentando no ser identificado y evitar la cárcel.